hola como estamos muy buenas tardes esta es una emisión más del podcast de flybiker hoy nos acompaña otra vez Silvia, muy buenas tardes muchísimas gracias por la invitación ya sabe que es para mí un placer siempre compartir todas estas lecturas que son tan beneficiosas yo creo que para todos porque nos ayuda a reflexionar y a pensar un poco pues bueno hoy nos toca ver el duodécimo planeta que tenemos que tenemos que advertir que ahora sí que puedes podemos herir susceptibilidades creencias cultos no sé si es una lectura muy interesante es una bueno a ver vamos a entrar en contexto de quién es Sácaris Ichin sí sí de toda la polémica que hay alrededor de este escritor que bueno realmente no era un escritor como tal aunque hizo varios libros no se dedicó de lleno a pues tal cual a ser un escritor simplemente es un investigador él es de origen ruso él se dedicó 40 años a estudiar las tardillas sumerias que como dato resulta que en la guerra de irak los cringos fueron al museo y los destruyeron y destruyeron muchos vestigios que había ahí afortunadamente se acreditó en los años de 1970 a los 80 empezó a publicar todos sus trabajos y las traducciones que él hizo del sumerio antiguo a pues bueno en ese caso al ruso y de ruso a otros idiomas que quedó importante lo interesante que mucha gente muchos científicos y mucha gente que se acreditó en la franquia que se acreditaron a los estudiantes y el museo de l'educ ya en Francia y hay varios de sus artículos que fueron rescatados por él porque encontró muchas tardillas en el caigo también hay algunos artículos obviamente había la mayoría en mirak sí 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 pero es de la mayor zona de ahorita de guerra, ¿no? Sí, 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 bueno, no sabemos cuándo termina. Sí, 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 pero también se habla mucho de que no, muchos investigadores, se puede decir, no le creían mucho en cuanto a sus investigaciones, yo creo que de un tiempo dicen que últimamente no era muy creíble lo que él había investigado, yo creo que en parte es por lo mismo de que ya no hay grandes vestigios que fueron eliminados, ¿no? Es correcto, de hecho hubo un estudio donde se refuta la traducción y que fue hecha precisamente por un traductor español, que es experto en sumerio, tiene un doctorado y dice que muchas cosas las cambió o las inventó Sacresichi, entonces es algo polémico en lo cual en lo que sí es o no es pues ya es decisión de cada uno. Lo interesante es que todo lo que él nos dice viene en el génesis hebreo o lo que es la creencia católica pero también se encuentra en el Mahabharata la cultura hindú entonces hay muchas similitudes entre muchos personajes muchas palabras nos vamos a ver, vamos a desglosarlo está interesante esto sí, 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 muy interesante pero podemos herir gente que diga no, ay, ya están blasfemando hay que tomarlo como es como el libro una investigación un libro que tiene la verdad tiene muchas fotografías personalmente he podido constatar en varias partes del mundo que sí es cierto si existe lo que él fotografió todavía se ven varias cosas estuvo ocultado de estar en algunos países como te digo donde hay exposición de tardillas sumerias de obras de arte de lo que es la cultura del sumer antiguo y sí, está cañón y luego sabes perfectamente que por ahí hicimos una maestría en teología tuvimos que pues investigar investigar y resulta que sí efectivamente muchas cosas de lo que es el éxodo bueno el génesis para empezar el éxodo posteriormente lo que es Noé tanto con los hebreos como con los judíos bueno posteriormente con los judíos luego los católicos los hindúes viendo el Corán tienen muchas identidades o sea cualquier cosa con la realidad cualquier parecido con la realidad no es no es coincidencia no es coincidencia sí pues bueno empecemos de qué se trata el duodécimo planeta pues es la historia sí de un pueblo que se llama los Anunnaki que es un vocablo sumerio literalmente significa los que vienen del cielo exacto es así como como empezamos esto porque habla de un planeta que supuestamente estaba primero alejado de nosotros no era estaba muy alejado y se dice que era el duodécimo porque son nueve planetas los de nuestro sistema solar y contaban los sumerios la luna y al sol entonces sumaban once y el duodécimo o doceavo porque decimos así también vendría siendo el de los Anunnaki ¿no? entonces es el que estaba más alejado de todos nosotros es correcto de hecho el nombre que se da es el nombre de Nibiru entonces Nibiru pero bueno vamos a ver Neidegras el astrónomo el astrofísico él dijo que Plutón no era un planeta sí más sin embargo también él en sus investigaciones no nada más de varios astrofísicos descubrieron que hay más planetas similares al nuestro y casualmente hay un planeta que es el planeta número 10 para nosotros y que ese planeta pues obviamente ponen el 10 como romano y le pusieron que era el planeta X así así es el décimo planeta o el planeta X exactamente así es la gente y este planeta tiene una órbita igual elíptica como todos los demás que coincide con la órbita que nos platican los sumerios que es de 3600 años o sea una vuelta una vuelta al sol tarda 3600 años para hacer un año para hacer un año de terrestre terrestre nuestro como nosotros lo marcamos a los 365 días un año nuestro del de ellos 3600 años es un día para ellos estaría súper bien ¿no? 3600 años cumplir años imagínate ¿cuántos días tienes de vida? tres o sea ya estamos hablando más de 11.000 años sí 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 no pero el caso es de no envejecer sino vivirlo pues bueno según el libro hace 450.000 años hay una una rebelión en esta rebelión el rey que se llama Anu es un título no es un nombre todos los nombres que vamos a tratar ahorita son títulos son nombres como tal Anu busca ser rey o más bien ya gobernaba pero debe tener un hijo entonces para poder ser heredero debe de ser un descendiente directo de Anu pero pues por ahí hay un pariente vamos a llamarle un primo un hermano el pariente incómodo que también quiere tener ese poder entonces por ambición se enfrenta a él y pues la ley de los Anunnaki decía que el que venciera pues gobernaría literalmente todos los planetas conquistados por los Anunnaki háganme cuenta como si fuera el planeta bellita donde los los hayayines van y el que gana es el que se queda es el primero algo similar bueno entonces resulta que este tipo no recuerdo exactamente el nombre tiene nombres medio raros desafía al Anu que está en ese momento y le gana una pelea pero en esta pelea el contrincante del retador más joven le arranca los testículos al que en ese momento era el rey entonces no puede ser rey porque no puede tener descendencia entonces por ley al no tener la posibilidad de tener descendencia no puede ser rey ¿a quién nombra? pues a este al siguiente que sería Anu el que acaba de ganar sí entonces él se convierte en el Anu o en el rey de los Anunnaki y él tiene dos hijos uno que se llama o se le va a dar el título de Enki y el otro que se da ese título de Enli de hecho Enki bueno de hecho sus dos hijos uno es de su esposa legítima así es y el otro hijo es de una cubina exactamente pero bueno además tiene una hija sí que se llama Ninjursak sí un nombre raro es lobo rey los dos príncipes y la princesa entonces para evitar una rebelión a este que perdió que era el antiguano que le está castrado lo castiga y lo destierda entonces aquí se empieza a poner un poquito interesante porque resulta que este señor bueno este Anunnaki llega a Marte al planeta rojo y llega con un sirviente entonces ellos establecen según lo que dice las crónicas de Sakarya Sitchi establecen una base allá en Marte entonces él con la gente que llevaba hacen pirámides pero además de hacer pirámides ellos le mandan un monumento y casualmente por ahí hay una foto extraña de esas cuando se ve la cara de Marte de alguien ¿no? sí de hecho creo que últimamente se ha hablado mucho de esa cara que ha estado como más sobresalida o como se le puede pulida ¿no? que se ve más definida así es entonces resulta que pues según Sakarya Sitchi corresponde a esta persona que era el anterior rey de los Anunnakis y como fue desterrada fue ahí a crear su propio imperio como quien dice pues no un imperio sino que fue castigado de cuenta como decían los soviéticos te portas mal te mando a Siberia bueno aquí lo mandaron a Marte pero bueno en ese momento el planeta Nibiru pues sufre vamos a llamar de la contaminación ambiental y de única forma de poder restituir su planeta su atmósfera su capa de ozono como la de nuestra ándale lo único que se tiene que hacer es traer algún elemento que le permita a su atmósfera reaccionar y ser habitable por lo mismo de que ya estaba muy deteriorado su capa de ozono de ellos les era imposible encontrar minerales y ciertos tipos de metales es correcto y es cuando salen a investigar y acuérdate que hay hay una leyenda también con los sumerios que según dice que hay un meteorito gigantesco el cual choca con una roja que le decían Tiamac Tiamac que era muy acuosa no como acuosa con océanos exactamente entonces cuando golpea este meteorito Tiamac se hace el cinturón de asteroides pero también se desprenden dos planetas uno que es la tierra y el otro que es nuestra luna entonces según los Anunaki de ese golpe que surgió se hace el cinturón de asteroides se forma la tierra y además nuestra luna entonces a ellos les da curiosidad porque saben perfectamente que los meteoritos traen muchos metales si si llegan a la tierra esto hace 450 mil años y sorpresa encuentran una mina de oro o lo que nosotros conocemos como oro y para ellos era otro metal que utilizaban precisamente para poder tener una atmósfera más estable cierto cierto entonces este Anunaki pretende convertirse en el héroe del pueblo yo lo salvé y mando un mensaje al nuevo Anu diciendo que en el lugar vamos a llamarle ahora tierra si encontró yacimientos de minerales que era el oro que era lo que necesitaba el planeta para regenerarse entonces lo pues literal le ordena quédate ahí investiga y yo te mando ayuda mandan a científicos y estos científicos se ponen a ver la geología de nuestro planeta ahora y descubren que si efectivamente y el lugar donde caen está registrado la historia si de hecho estás como muy como muy enigmático que haya sido ahí que sea un lugar donde que se puede decir que hay mucho movimiento en cuanto a a energías de maldad de pleitos por tierras cosas así ¿no? así es y ese lugar es precisamente Sumer o lo que lo conocemos como Irak Irak e Irán exacto entonces esa parte de la antigua de Sumeria es o Babilonia o Persia ahora es Irak y si efectivamente se encuentra actualmente en Irak una zona de conflicto si pero que crees además encuentran otra mina enfrentito en África y ustedes pueden investigar van a encontrar la mayor mina de oro del planeta que tiene miles de años desde que ha sido explotada y eso como te dice esa cara como que miles de años como que no checa pero si bueno los estudios que han hecho es que no es una no es un agujero natural sino que fue hecho por alguien fue escarbado y bueno según Sacre Sitchin pasa el tiempo los científicos que estaban haciendo labores de minería pues ya estuvo ¿no? se ponen sus moños y dicen pues somos científicos no astronautas científicos no este mineros ¿no? y empieza un pleito y una rebelión ahí porque pues no quieren seguir excavando exacto entonces aquí viene una similitud a ver ustedes a que les suena ¿no? sí que resulta que el padre ¿sí? tiene unos hijos y uno de sus hijos es desobediente y se revela y se revela contra ese Dios vamos a llamarle sí, sí divide los ejércitos del cielo sí y entonces pone a uno de sus hijos a compartir al otro sí no sé ahí me suena como suena también si somos también medio fantasiosos así como a los a los de Marvel y todo eso el Thor y ser humano también si nos vamos en religión también nos vamos por otros lados o sea hay como varias similitudes ahí es correcto el siglo casualmente las las teologías antiguas hablan de un dios y dos hijos casi todas las iglesias o todas las religiones y bueno ahí está rebelión y casualmente los que pierden los mandan al subsuelo sí los castigan como mineros y les prohíben salir ¿no? sí hasta que pues manda a uno de sus hijos a redimir digo casualmente también por qué por ahí suena bueno entonces esta redención ¿cómo se logra? bueno a través de un pacto donde les va a perdonar todos sus sus actos malos vamos a llamarle coloquialmente todos sus pecados en contra del padre ¿no? en contra del padre por haberles obedecido está bien y bueno después de esto pues siguen trabajando se dividen en dos entonces ya tenemos a los mineros o los que viven en el subsuelo y a los que viven arriba arriba en la corteza terrestre ¿no? y aquí viene otra similitud con un libro en el génesis sí que dice que hay unos seres que se llaman nefidim los nefidim son los hijos de los dioses porque así dice son los hijos de los dioses o de los ángeles o de los seres celestiales que tienen o que cohabitan y tienen coito con las mujeres de la tierra o sea que ya había humano o ya había una especie a la que podemos llamar de semi-humano semi-humano porque ya vivían aquí en la tierra pero no eran todavía bien definidos ajá bien definidos que eran o si podrían ser alguna mezcla exacto exacto entonces el resultado de esa mezcolanza se llama nefidi búsqueda de la biblia ahí no está mencionada qué fuerte y bueno otra cosa importante ellos se dan cuenta de que hay un ser ahí anda uno mínimo y uno de ellos es un genetista y dice ah pues déjame chance ya se cansaron los dineros déjame chance voy a buscar a uno de estos seres voy a tratar genéticamente porque nos ayuda a hacer las labores pues sí y el primero que hacen se llama adapa que viene como que también así como que suena muy como que le sobran letras porque como que se oye muy muy familiar y este primer adapa es conocido como adam con m y de hacer una pareja que se llama lidit que también viene por ahí en la biblia pues ni tanto porque en la biblia luego la borraron y solamente algunas biblia la mencionan en otros no son inversiones sí sí igual se dan cuenta que esta esta pareja pues no sirve porque son medios brutos son muy salvajes se están peleando entre ellos y como que no no tienen muchas habilidades como para ser mineros y que dicen no pues hagamos otro necesitamos alguien que piense y que obedezca y haga lo que que aprendan que aprendan más que nada entonces se ponen a hacer experimentos y sale un tal otra vez un adamu pero ahora se le llama así el verdad ahora es adamu o adan ok con n pero para lograr esto tiene un código genético donde tiene que ser el semen de un ser terrestre con el óvulo de una mujer anunati extraterrestre o un extraterrestre y nace este adamu o adamu ok y se dan cuenta que tiene la facilidad de procrear entonces le hacen a una compañera como le sacan el ADN de uno de sus huesos que casualmente es una costilla de estas cosas raras le quitan una costilla una intervención quirúrgica sacan su ADN y reproducen una hembra y se dan cuenta que esta pareja tiene la capacidad reproductiva y los dejan y les empiezan a enseñar y ahí viene otra similitud con muchos libros muchos muchos está una pareja que viven solos están en el paraíso están en como que les piden que no coman de X fruta porque pues es es la la sabiduría no lo darse cuenta de como están que son y para que están aquí bueno ahora ahí va el paradigma ahí va lo lo que puede levantar ámpula si te acuerdas que hablamos de dos hermanos si si y Enki Enki es el señor del cielo es un guerrero es un un ser que le gusta la guerra y Enki que es el señor de la tierra es el genetista si son los dos hermanos entonces Enki no quiere que estos nuevos seres tengan conocimiento si no y les prohíben a ustedes no de hecho los odia si de hecho los odia a ver ustedes aquí no pueden pasar y los confina y les pone un jardín y el otro el que realmente los crean dice no son mis creaciones si es algo que me salió super bien no o sea les estoy dando hasta poco a poco les voy perfeccionando exacto y ellos tienen un alimento que los vuelve inteligentes y les dice bueno pues a ver Eva ven pruébale esto se llama conocimiento si comes de esto tu mente va a evolucionar se lo da Eva Eva le da a Adamu o Adán o Adán si si come y despierta su conciencia entonces cuando ve esto Enki se enoja y los corren ustedes desobedecieron la ley no pueden estar aquí y los sacan del conforme jodanle jodanle de aquí sáquense de aquí que también tiene mucha similitud con algo del génesis así como que suena muy familiar eso así es pero bueno no eran los únicos pero si eran los preferidos Edil pues va se le aparece en varias ocasiones a su creación de hecho dice que es su padre yo soy tu creador yo soy papá papá Dios o sea y le empieza a exigir varias cosas y dice bueno mira la única forma que te ganas a mi hermano es que le hagas ofrendas pues si que hago tienes que hacer una ofrenda en un altar vas a quemar los frutos de la tierra y vas a quemar algún animalito y pues resulta según dice y cuenta la leyenda como los quiere mucho les empieza a dar conocimiento 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 y empieza a florecer una sociedad ¿no? los cuales pues tiene que hacer esas ofrendas dicen que les gustaba más el olor de la carne quemada que de las frutas y verduras ahora entiendo ¿verdad? ahora entiendo que viene de tiempos lejanos este gusto más por la carne que por las frutas y verduras así es y bueno por ahí se desprende una historia de dos hermanos que uno mata al otro y etc también como que casualmente y bueno entonces este Enki y Enlil pues están siempre en conflicto porque pues uno le gusta la guerra y el otro le gusta pues la ciencia de la cultura ¿no? llega el momento en que pues Enki está hasta el gorro de esa creación dice ay no sabes qué ya son muy igualadotes si ya no los quiero vamos a los voy a desaparecer si ya ya adiós y le ordena porque era de Mallorca aquí le ordena a su hermana pues que se deshaga de todos de una forma rápida así es ahora es que inundando el planeta ¿no? así es pero efectivamente ellos se dan cuenta que hay un un sistema hidrometriológico que se está acercando que es una gran inundación que va a haber y dicen no saben qué todos son unnakis vámonos y todos los humanos que se queden que se mueran ahí se ven ahí se ven así que vamos a fumigar el planeta y los dejan ¿no? ahora sí literal morir solos hay que cerrar con sus propias uñas así es y bueno aquí viene una historia que es la historia de Gilgamesh que también es una historia épica de lo que son los sumerios en el mismo libro nos cuenta que Gilgamesh que es el Noé que nosotros conocemos era el preferido de ok sí de Engli y de hecho él es el que le avisa ¿no? le avisa que lo que va a pasar por lo de su hermano que los quiere exterminar entonces lo avisa para que se prepare y salga victorioso de esa inundación así es así es entonces le mando unos planos para que pueda ser un submarino porque realmente era un submarino no era un barco porque navegaba por debajo de las aguas o entre las aguas y pues lo salva y por ese diluvio que dicen en las iglesias o en las religiones pues se muere casi todo todo el mundo ¿no? literalmente todos los seres humanos a Dios sí de hecho tengo una se puede decir una duda yo no sé si esté bien dicho lo que voy a decir pero en algún momento con platicando con una persona que se dedica al al budismo me me comentaba también platicando sobre este libro que no nada más los anunaki vinieron o sea en cuanto encontraron oro y les dijeron cómo era el planeta para ser habitado y cómo estaba la atmósfera vinieron de otros planetas diferentes tipos o diferentes extraterrestres de ahí se viene exactamente especies de ahí se cree o se rumora o es la leyenda urbana de que pues vinieron animales o sea no todos los animales se crearon aquí o sea por eso se creó o sea se inundó la tierra de especies en cuanto a animales porque igual también se procrearon entre ellos mismos y lo lo prolificaron no así en la tierra entonces ya había pues leones elefantes y todo ese tipo de seres que fueron los que se supone que venían de otros planetas hasta las cucarachas dice me dice ¿por qué crees que las cucarachas no se mueren? dice porque vinieron de otro planeta son diferentes sus genes su morfología entonces son más fuertes pero igual cuando les dijeron se va a inundar la tierra los primeros que llegaron fueron los que escaparon y dejaron a sus hijos ¿no? así es sí pues fíjate que sí efectivamente está esa teoría exacto de hecho haciendo un poquito un corte sobre lo que es el 12º planeta tenemos que hablar de Tiahuanaco Tiahuanaco es una población muy muy antigua que está en Bolivia donde está Machu Picchu yo sé que está en Perú pasando la cordillera ya es Bolivia de hecho está cerquita de lo que son las ruinas de Machu Picchu de los Incas y cuando va la gente y le pregunta o le preguntaba a la gente oriunda de ahí que ori y esa ciudad de quien sabe cuando nosotros venimos ya estaba ya estaba abandonado lo hicieron los dioses y ahí en Tiahuanaco se encuentra la Puerta del Sol entonces hay tecnología que pues es imposible porque según está datada hace 400.000 años si hace 400.000 años no podemos hacer corte láser no y las piedras tienen un corte perfecto perfecto pulido angulado que pues ahora ni con las máquinas no es una super maquinaria para los monoditos que hay ahí de hecho la Puerta del Sol es un monodito que bueno si ustedes ven una fotografía pues apartidad porque por el tiempo de erosión no sé pero eran una sola piedra y todos jeroglíficos y todo que viene ahí las grecas y las representaciones de Inti que es el dios del sol para esa región es una sola pieza y como la labraron y magníficamente labrada que se considera de época ni siquiera del cobre como le hicieron para tallar esas piedras bueno regresando al duodécimo planeta se inunda el planeta se va Enki se va Enri y cuando pasan esos famosos 40 días con sus 40 noches llega una especie a ver como estaba la cosa ya con la tierra y se le aparece al único que encontraron que estaba en un barquito ahí y le hablan y le pregunta Gilgamesh ¿tú quién eres? soy yo va a ser literalmente como en la guerra soy tu padre perdón señor no reconocí tu voz bueno ahí viene algo medio chusco yo creo que aunque no ves a tus papás en un año si te hablan por teléfono si lo reconoces reconoces la voz es tu papá exacto aquí pasan 40 días y no reconoce la voz de tu papá que cara y no se deja de llamarse enki o enni y dice tú quién eres yo soy ya we tu señor dice ah caray ya se llama de otra forma de otra forma pues obedece pues sí está bien eso es con la historia de noe con la historia de Gilgamesh dice yo soy tu nuevo enki tu nuevo enni tu nuevo anu yo soy todo yo soy tres yo soy uno así como acá no casi soy en la trinidad sí y bueno entonces Gilgamesh pues es un ser que mide más de dos metros y es en las historias se le conoce como enok como ves y el libro de enok habla precisamente de que hace un viaje lo llevan a ver a dios y dios le enseña todo el corte se decía bueno con los sumerios Gilgamesh igual hace un viaje va a ver a anu y anu le dice oye te quiero aquí conmigo me caíste bien come y vivirás para siempre y enki dice no no porque te vas a morir te odia y te puede envenenar así que aguas con lo que te da así es y cuando te diga bebe de este menos porque igual te puedes morir y anu dice no mira este es el vino de la vida eterna ven quédate conmigo eres muy inteligente y te quiero aquí y en el libro de enok habla que precisamente al estar en la presencia de dios le quiere ofrecer de beber y de comer y le dice no no soy digno de ti señor de comer y beber en tu mesa si 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 y ya no comen ni viven nada y lo regresan bueno en el libro de enok se vuelve metatron que finalmente se acepte se va como al escribiente de ese dios y Gilgamesh pues le dice que no regresa a la tierra y se convierte en el primer rey ¿no? de los sumerios de los sumerios y bueno a este rey de los sumerios también se le conoce como Nimrod y resulta que Nimrod es el famoso rey que hace una torre grande para poder llegar a los cielos y hablar con los dioses la torre de Babel la torre de Babel si que al final le falló yo creo en donde se le va de lado bueno entonces Nimrod que también lo pueden buscar en wikipedia en internet donde gusten ahí van a ver esa leyenda que es el que hace la torre de Babel y que precisamente está en la región de Persia bueno pasa el tiempo y se van conjuntando pues ahora si la descendencia de estos nuevos seres que ahora ya los persas conocen como Anunnakis y en los vestigios los pintan como hombres alados y barbados que era la apariencia la apariencia perdón que ellos tenían pero la verdadera apariencia que era tipo reptil o reptil estaba prohibida para ellos reproducidos y si hay vestigios de Sumeria donde los reyes tienen cara como de lagartija si 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 de hecho mucho se creía que que esos vestigios que habían puesto con las caras así como de lagartijas a lo mejor era adoración a algún animal no algún como los egipcios que adoraban a ciertos animales los chacales y entonces se creía que a lo mejor podía haber de ese tipo de adoración hacia algún animal más no que se trataba de seres extraterrestres no así es pero casualmente casi todas las culturas antiguas hablan de la gente dragón o la gente serpiente o los dioses serpientes o los dragones salados o las serpientes saladas o las serpientes emplomadas como es aquí en nuestro país y si efectivamente si ustedes se ponen a investigar van a encontrar que lo que son las pirámides las pirámides que nosotros tenemos en todo nuestro país y en Guatemala y en China y en otros lugares donde se han encontrado además de las de Egipto tienen la misma estructura exactamente igual a lo que los sumerios tenían como plataformas de despegue para esos dioses si, si, si y ahí están a uno de los lugares se preguntaban ¿no? ¿cómo algunas civilizaciones podrían ser parecidas? o sea ¿qué se habían trasladado creyendo que eran no sé alguna civilización de las antiguas ¿no? sin pensar en algo así como los Anunnaki así es bueno y por ahí hay un cazón que es muy famoso que se encontró en el agua Tinticaca donde tiene una escritura sumeria y se sacan ahí en el Perú escritura sumeria pues no concuerda ¿no? exacto como que las esculturas son de diferentes tiempos y además pues a distancias muy largas sí ¿cómo fue a dar una vasija sumeria al lago Tinticaca? pero lo más interesante es lo que está escrito en la vasija ok dice que es una ofrenda al dios Edil y dices ¡ah caray! ¡zas! ¿qué tenía que hacer Edil que era de Sumeria de Persia de Irak ¿en Perú? en Perú que el dios del sol era en Inti o la Pachamama que es la diosa madre ¿no? sí la tierra pues así como que algo no cuadra no cuadra pero bueno nos remonta otra vez tenemos que regresar a Tiaguanaco y en Tiaguanaco donde está la puerta del sur hay una plazoleta ok y en esa plazoleta hay un dolmen en medio y busquen en internet y van a encontrar que en esa plazoleta ¿sí? tiene muchas caritas y los datos que arroja la geología y la geología es que esa plazoleta fue hecha hace más de 400 mil años y que las caritas que están ahí representan a los asistentes a esa junta no una lista de asistencia ándale como que el cuadro y la fotografía ¿no? sí, sí estos son los que vinieron y lo más chistoso es que las representaciones de las caras sí, efectivamente algunas se parecen humanas otras son humanoides pero lo más chistoso hay la cara de un maya y hay la cara de un egipcio digo, por los rasgos ¿no? sí, sí cómo se vestían así como que ¡ah, caray! que hacen aquí todos juntos sí, exacto o sea, cosas cosas raras ¿no? cosas raras que lo pueden constatar vienen en el libro y lo pueden constatar investigando en internet estos sitios que les estamos diciendo Teahuanaco etcétera entonces El Dódécimo Planeta es un libro muy interesante muy enigmático muy coincide con muchas cosas nos hace dudar así es de hecho si creo que lo hubieran tomado desde antes Darwin no hubiera existido para nada si habría uno editado muchas religiones y cosas así o sea también porque marcaría bien el estudio de los primeros habitantes los que estuvieron aquí ahora se supone que vienen cada 450 mil años ¿no? pues no se supone no cada 450 mil sino cada 3.600 años 3.600 vienen cada 3.600 años y incluso en la Biblia viene el retorno del Mesías ¿no? sí la segunda venida del Mesías que supuestamente está por venir ¿no? o sea que estamos por cumplir 3.600 años no pues ya llevamos más ahorita en el año judío estamos en el año 5.700 creo que 5.790 o si no recuerdo exactamente 5.000 ajá sí no ya ya pasó la primera vez ¡qué fuerte! entonces pues todo lo que se está viendo ahorita puede que puede que puede que y se están cumpliendo varias cosas que los sumerios pues decían en el apocalipsis dice que se van a presentar varias señales sí porque ya están presentando sí hay algo de enfermedades y plagas y así como que a caray tenemos el COVID ¡qué coincidencia! yo dice que cuando despierte el león normalmente la gente que es del Medio Oriente se llama que son el león del desierto sí ya están despertando y ahí está el Dubái sí y ahí está la primavera árabe sí y ahí está Qatar son países que de un momento a otro ¡pum! despertaron despertaron exacto y bueno hasta Nostradamus él dice una de sus profecías que cuando el león se pide con el oso el oso es Rusia es Rusia exactamente lo que iba a decir y dijo ¡ay! pues es el presidente ruso cuando el león se pide con el oso va a haber una gran división y ya pasó acuérdense de la guerra de Afganistán contra los rusos sí es más hasta Rambo estuvo ahí sí entonces ya hay muchas cosas que ya pasaron está raro pero bueno eso ya es cuestión de que nuestros escuchas pues ya ellos digan que onda cada quien formule una opinión propia es correcto nosotros vamos a invitarnos a lo que dice el libro y hacemos nuestras conjeturas y ustedes hagan las propias queridos amigos ahí nos ponen a sus comentarios comenten comenten ¿y cómo ves Silvia? lo que tú le dices ¿qué fue lo más impactante para ti? no todas las similitudes con el Génesis con otras se puede decir otras este tipo de religiones se me hace súper parecido y quiero creer que a lo mejor me voy a oír mal porque me van a van a tachar de no sé pero pero si yo ya estoy de acuerdo en todo lo que dice el libro o sea hay demasiadas cosas que sí que sí son reales ¿no? o sea que sí parecen que sí venimos de ciertos este seres ¿no? porque porque sí yo me preguntaba mucho o sea por ejemplo ahorita acabamos de pasar Semana Santa en algunas películas de los egipcios marcaba mucho la construcción de las ciudades y cómo las hacían en qué tiempo y cómo se ponían a trazar y como ahora sí como usted dice este doctor ¿con qué perfección hicieron las pirámides? con qué perfección hubo cálculos o sea en ese tiempo no había maquinaria una otra también hablan en estas películas de ciertos este pues ciertas similitudes también hablan de de que en tiempos antiguos ya se peleaban el oro y quién les enseñó si supuestamente son primitivos quién les enseñó que el oro es el que vale tuvo que haber alguien que dijera esto vale mucho papacito lo necesitamos porque si no cómo nos cómo se pelean hasta el día de hoy el oro o sea el oro vale muchísimo así es cómo puede ser que el oro este desde tiempos pasados haya llegado a esa a esa ambición ¿no? a que lo ambicione a todo mundo sí sobre todo es quien le dio el valor de que ese metal específicamente fuera el más valioso porque no cubre exactamente porque no hay plata porque no el fierro sí 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 pero bueno son de esas cosas que sí te dan para pensar sí no 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 es que todo todo me me encantó todo todo lo relacionado también cuando fueron los experimentos los primeros híbridos que fueron las primeras este creaciones de Enki con algunas este combinaciones de extraterrestres con el semen de él pues empezaban los híbridos entonces concuerda también con ciertas las este mitologías que sacan que que el minotauro que las sirenas entonces sí como que concuerda todo eso ¿no? o sea no son tan fantasiosas al final de cuentas ¿no? sí hay un porqué o por lo menos hay una idea de que de que pasaron existieron ¿no? sino nada más fue de alguien que le lo inventó sí bueno pero algo algo también muy similar vamos a llamar de coincidental ¿no? en las culturas antiguas habla de semidioses es decir de esos hijos entre humanos y dioses y pues resulta que aquí a los andunaki les gustaba mucho la pachanga y les gustaba mucho las mujeres de la tierra y tenían hijos pegados por todos lados ay pero qué malos había muchos semidios y así como que a caray ¿no? Hércules Apolo bueno todos estos dioses que tenían hijos ¿no? Hércules es hijo de Zeus ¿no? sí Apolo tenía sus hijos Marte tenía sus hijos Ares tenía sus hijos Neptuno tenía sus hijos a todos los dioses le daban vuelo a la hilacha No por ser dioses no se les olvidaba darle vuelo a la hilacha ¿no? Así es y lo mismo las diosas porque según Nihursak es considerada como la afrodita y a esta diosa le gustaba mucho tener relaciones con los humanos y también tuvo muchos hijos o muchos semidioses semidioses a caray ¿no? a caray está raro está raro bueno el libro el libro como tal pues nos ofrece pruebas sí porque vienen fotografías sí fotografías que una fotografía no te la inventas bueno ahorita ya la retojas pero se nota sí pero ahorita las tablillas como tal así como vienen ¿cómo vienen? ¿sí 70? sí cuando se publicó este libro por primera vez en los 70 pues ¿qué tecnología nos permitía hacer el Photoshop? sí no no ninguna era muy difícil hacer algo así así es y luego dedicarse todo el tiempo a un libro photoshopeado no es como que no ¿verdad? sí sí hay cosas para mí que son coherentes y hay cosas que son incoherentes sí hay cosas así como que ya no se la sacó de la manga vamos a decirlo porque así a mí me pareció y hay cosas que sí en el canal una de dos nuestro señor veía el futuro qué onda qué onda sí que habla precisamente de varias especies habla de algunas guerras celestiales que ya pasaron no van a pasar y a los celestiales no estamos hablando de religión estamos hablando de un espacio físico del cielo así es entonces pues por algo Ronald Reagan sacó en los ochentas la guerra de las galaxias sí por algo Donald Trump ahorita en los 2000 hizo lo mismo sí, es cierto reactivó la guerra de las galaxias caray como por qué la ponen sí para qué retomar algo que a lo mejor fue un una película ¿no? así es pero bueno no vamos a caer en el fanatismo ni la credulidad vuelvo a repetir ese es un libro un libro que si yo sí considero que tiene bases científicas un libro que tiene muchos vamos a llamar de muchas pruebas ¿no? sí deja de ser teoría y ya se vuelve una ley porque ni siquiera hipótesis porque si existen las pruebas y todo lo que saca escribe te pone la foto y lo puedes tocar que existe bueno porque se salvó sí, sí y más que nada que ya hasta lo compró usted mismo en Francia sí, sí sí, sí tuvo que ver varias cosillas de Carly Lee y sí es impresionante sí Silvia ¿cómo ves este libro? está interesante muy interesante y más que nada yo creo que muchos muchas personas todavía puede decirse que hemos despertado a creer que no somos los únicos en este universo ¿no? aunque últimamente están diciendo que han encontrado investigaciones en el que sí somos los últimos del universo así estamos al fondo hasta el fondo entonces que pues quién sabe ¿no? pero sí creemos que no somos los que estamos aquí solitos habitando la tierra sino vemos por otros lados sí y bueno a ver vamos a ver un poquito de ciencia ¿no? sí cuando en la época de Albert Einstein él decía que el universo siempre había existido surgió por ahí un astrofísico que dijo no 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 yo acabo de descubrir que las estrellas y que nuestro universo se está expandiendo entonces ¿cómo es posible esto? esto se le llamó la teoría del Big Bang es decir que hubo una explosión y esa explosión hace que todas estrellas y todo demás se puedan creer y vaya expandiéndose el universo de hecho ¿cómo te das cuenta de la distancia que hay las estrellas más cercanas y las más lejanas a nuestro punto de vista o nuestra tierra por el color? acuérdense que los colores son frecuencias entonces si tú ves una estrella blanca o azul o amarilla es una estrella cercana porque la frecuencia de color o la frecuencia de radio está en ese rango y si tú ves una estrella roja es porque está lejísimos ya es como quien dice vieja ¿no? pues sí no vieja lejos está más lejos que las blancas amarillas o o de azules ok entonces las rojas son las más 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 lejanas ¿por qué? porque la frecuencia o la radio de color rojo es más amplia todavía entonces ahí este astrofísico dice ¿qué creen? dichamos la teoría de la relatividad está mal ¿cómo ves? soy de ahorita entonces aquí en el libro nos habla de distancias increíbles que recorren ellos no en días en años o meses pero que son posibles ay qué fuerte qué fuerte está bueno el libro está bueno es un libro muy muy bueno para leer sí es tedioso porque si la gente no se acostumbra a ese tipo de edituras se van a dormir sí la verdad hicieron un video de David Parceriza que es un youtuber español la edición de este video que hace dura aproximadamente cuatro horas cuatro horas y media y sí está bien explicado la verdad sí mi respeto está bien aunque desafortunadamente algo le pasó ahí a David Parceriza y lo hicieron retratarse en algunos otros videos pero bueno como que a alguien no le gustó incluso podemos hablar también de Carl Sagan Carl Sagan el astrofísico que era mi héroe en los 70 bueno sigue siendo aunque ya está muerto y él siempre habló de la vida en otros planetas cuando se hizo el proyecto Boyager que le invitó la agencia de Estados Unidos a hacer este disco un disco de platino donde tenía escritos para información de cuántos somos cómo es nuestro genoma cantos de diferentes países ruidos animales etcétera etcétera antes de publicarse tuvo que retractar de todo lo que había dicho entonces está atarrado ustedes investiguen qué son el pueblo Dogón bueno Carl Sagan es uno de esos investigadores y se dio cuenta que ellos con tiempos ancestrales tenían el conocimiento de Sirius B en la postulación de Sirius son dos estrellas Sirius A y Sirius B bueno hasta después de 1950 se dieron cuenta que sí porque no se ve y como le hacían los Dogones de años atrás para saber que había dos estrellas si no se ve sí es que es lo que nos enseñaron nuestros ancestros la gente que bajó del cielo nos dijo ellos vienen de ahí entonces sorpresa sí sí muy muy interesante muy bueno Silvia ya para los pedimos porque el libro está muy densa muy 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 interesante muy muy amplio se podría seguir sacando más relatos y más y más datos ahí pero pues sí la verdad a mí me encanta mucho el tema me encanta pensar que sí que sí es la realidad que sí es ley eso y este y me encantó la 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 el tema más que nada del día de hoy perfecto fíjate que por ahí me decía alguno de de nuestros amigos que nos escuchan que si podíamos hablar de algún tema de esoterismo dije puede ser puede ser entonces me pidían o me pidió que si podemos hablar de lo que es el tetragramatón como ves nos lo aventamos bueno nos lo aventamos va ahora bien va nuestro siguiente podcast va a ser sobre el tetragramatón y todo lo que significa cómo se activa para que funciona realmente es un tetragramatón hecho por Salomón pues es una de las clavículas que así se llama clavícula de Salomón que él trazaba como protección entonces vamos a ver otro tema muy interesante como siempre lo que tratamos aquí son muy interesantes y polémicos sí 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 y bueno vamos a a ver este tema para la siguiente semana Silvia tu programa cómo va pues pues muy bien estamos regresando de vacaciones porque como todos saben estábamos de vacaciones por semana santa y todo eso pero ya mañana viernes este regresamos con el programa despistados mi compañera Esteban Lizárraga y su servidora Chiva Queen búsquenme en facebook como Chiva Queen estamos siempre dispuestos para quien guste un tema escríbanos estamos ahí búsquenos por facebook como despistado radio me buscan a mí como Chiva Queen y podemos este ver qué tema pueden platicar este ya saben que nosotros solamente no entramos en política ni en religión pero todo lo demás bien recibido y más que nada pues para hablar también temas como estos que son muy importantes entonces despistados todos los viernes por triple www.radionredes.com de 6 a 8 de la tarde excelente no se lo pierdan ya tuvimos la oportunidad de estar por ahí en el programa muy dinámico y regresarán y regresarán y pues aquí ya también Silvia ya es parte de el podcast de Flybiker no muchas gracias esperamos Silvia el siguiente jueves si si yo creo que ya no te vamos a decir que eres la invitada ya no hay invitada de la casa no no yo siempre muy gustosa de estar aquí con ustedes porque pues aprendo también me hacen pensar y me hacen divorciarme del alemán si si o sea del Alzheimer para aquellos que no tienen novio todavía tienen tus seguidores y admiradores manden su solicitud hagan pida pues si muy bien pues muchas gracias a todos nos estamos viendo el siguiente jueves estamos procurando que sean todos jueves desafortunadamente se nos atravesó por ahí semana santa por eso nos dejamos un día sin hacer este podcast espero que les guste que esté interesante y como siempre vuelvo a repetir si quieren participar con nosotros con todo gusto mándennos ahí a Flybiker un mensajito por messenger nos ponemos de acuerdo y ahora sí le voy a recordar aquí a nuestro amigo que nos solicitó participar que le toca venir el siguiente sí, sí ahora que venga ahora que venga aunque nos cumpla que no desacate también el ingeniero Rodolfo algo tuvo que hacer dice que no estudió pero bueno algo tuvo que hacer entonces no no pudo lo esperamos de todos modos porque es parte de así que Rodo no te hagas muy bien muchas gracias esto es Flybiker y nos estamos viendo muchas gracias y adiós adiós ¡Gracias! ¡Gracias!